Música Soy Ingrid Arcesmilla, académico del Departamento de Ingeniería Química y Procesamiento de Minerales. Ingresé a esta casa de estudios en el año 1974 a la ex Universidad Técnica del Estado. Soy ingeniero civil, químico y con un doctorado en la Universidad de Zaragoza, España. Música Una de las cosas positivas que yo podría destacar dentro de mi vida o mejor dicho de mi trayectoria dentro de la Universidad es que me dio las posibilidades de realizarme haciendo un doctorado en un área que hace 20 o 25 años atrás era realmente nueva. Yo llegué acá como doctora y creo que fue una de las primeras doctoras que hubo en la Universidad con una especialidad en el ámbito de los depósitos evaporíticos. Música El estudiante hoy en día está mucho más motivado por lo que significa los cambios sociales, está más comprometido que en el medio ambiente, algo que es fundamental. Porque el ser ingeniero muchas veces es sinónimo de destrucción del medio, es traer recursos, ¿no es cierto?, de alguna manera implica un cambio. Y no hay nada que se produzca en la naturaleza y que quede todo estático como tal cual, o sea, hay una perturbación. Y eso hoy en día los estudiantes están muy sensibles, están muy motivados. Yo diría que yo como hago clases en el CREA, que es el centro de medio ambiente, mis cursos, por ejemplo, lo toman fundamentalmente estudiantes de ingeniería, de otras carreras, de minas, electricidad, mecánicas, y su motivación es justamente en ese aspecto. Yo creo que eso es un plus de la universidad que tiene, el darle un bagaje al estudiante que sale en todas las carreras y cómo están insertos ellos en la sociedad. Música Música Música